Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. No sé dónde está Filemón, porque es una carta un poco cortita y no tan utilizada muchas veces. Está antes de Hebreos, después de Tito, entre Génesis y Apocalipsis, famoso de Chistrón. para que yo y todo me perdí voy a encontrar primero bueno hermanos voy a orar si les parece así ya empezamos un poco vamos a orar Padre te entregamos este tiempo te damos las glorias, te damos las gracias porque vamos a estudiar, escudriñar la escritura, te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento somos pecadores mi Señor y necesitamos en la luz que nos puede dar el Espíritu Santo y hoy ser fortalecidos en la fe ser alimentados con este pasto con esta palabra mi Dios y así podamos seguir creciendo como iglesia y como grupo de jóvenes y todo va a ser para la gloria de tu nombre ayúdame mi Señor en tus manos encomiendo mi vida, mi boca, mi mente en el nombre del Señor Jesucristo amén, amén bueno hermanos estamos entonces en Filemón y como ustedes podrán ver allí en la pantalla dice los efectos del Evangelio dice así y Filemón es una carta muy peculiar es primero que nada es una carta privada la única carta privada del Nuevo Testamento en que Pablo, el apóstol Pablo envía a la persona llamada Filemón y también vemos que es peculiar porque es la carta más corta del Nuevo Testamento de hecho en la Biblia quizá en su Biblia capaz en una hoja no más ya está toda la carta de Filemón es el más corto de todos y también es peculiar la carta de Filemón porque no contiene muchas enseñanzas doctrinales así de manera explícita al menos no tiene enseñanzas doctrinales no es que vas a ver a Pablo defendiendo la Deidad de Cristo no es que vas a ver a Pablo defendiendo la justificación por la sola fe no vas a ver ese tipo de cosas o tampoco vas a ver que Pablo está hablando de los enemigos del cristianismo de los judaizantes absolutamente nada de eso habla la carta de Filemón y entonces podemos ver en esta carta que Filemón tiene tres protagonistas así para el que anota ya va a entender súper bien el mensaje los tres protagonistas son los siguientes el apóstol Pablo primero Filemón y quien está después Onésimo vamos a ver un poco quien lo que es Onésimo también verdad y Onésimo era un esclavo de Filemón Onésimo era un esclavo de Filemón y se cree que Onésimo le robó dinero y ciertas pertenencias de la casa de su amo Filemón y se fugó es decir Onésimo era como un esclavo fugitivo alguien que se había rebelado en contra de su amo y eso podría tener consecuencias gravísimas para en ese tiempo para el esclavo que hacía ese tipo de sublevación o ese tipo de rebelión incluso podría costarle la muerte a este hombre llamado Onésimo y dice justamente un historiador o un comentarista que un ladrón y un fugitivo no tenían derecho a implorar perdón así nomás en ese tiempo el que era ladrón o el que era fugitivo o el esclavo fugitivo ni siquiera tenía derecho a defenderse prácticamente en pocas palabras ahora para aclarar también en verdad que suena medio raro hablar de esclavitud y que esté en la Biblia otra vez eso ¿verdad? ¿a alguien así medio que no le parece medio extraño eso? bueno en ese tiempo la esclavitud de las personas era algo normal era algo que formaba parte de la vida cotidiana bajo el imperio romano y se dice acá como dice un comentarista que un esclavo no tenía derechos legales dice que ellos podrían ser vendidos ellos podrían ser intercambiados o supongamos que Víctor me debía cinco millones guaraníes bueno yo te doy a mi esclavo se hacía como un intercambio como un trueque muchas veces se lo usaba entonces como pago para las deudas que había entre amos de ese momento y hasta se cree que con el correr los tiempos los años fue mejorando la calidad de la vida de los esclavos de hecho cuentan los historiadores que en ese tiempo los esclavos tenían oportunidad para educarse para formarse hasta se dice que algunos tenían hasta muy buena relación con sus amos vale aclarar eso porque de verdad que cuando pensamos en esclavos lo primero que pensamos es gente que está atado a cara al cuello a la pierna ligando latigazos y ese tipo de cosas y bueno en este tiempo específico no quiero decir que tenían la mejor vida pero tampoco eran personas que estaban sufriendo de esa manera así alevosamente y yo solamente estoy relatando un poco de lo que dice la historia obviamente no estamos diciendo que estamos a favor de la esclavitud de hecho el cristianismo en sí no está a favor de eso y en el nuevo testamento tanto Jesús como los apóstoles no se opusieron así explícitamente a la esclavitud y no porque ellos estaban de acuerdo con eso sino muchos creen muchos estudiosos creen que los cristianos de ese tiempo no querían crear una revuelta social no querían que se arme un desastre a nivel social entonces se prefirió no más justamente tratar con el corazón de los amos en su relación con los esclavos de hecho eso ustedes pueden ver por ejemplo en la carta a los efesios Pablo habla a los esclavos y cómo tiene que ser su relación con los amos que hagan de buena gana lo que tengan que hacer así como para el Señor incluso dice otra parte entonces también se cree que el cristianismo fue quien sembró dice una persona sembró las semillas para que más adelante la esclavitud sea abolida bueno entonces eso hablo como entre paréntesis no más este es un tema extremadamente extenso pero no me quiero meter en eso hoy no es al menos el tema entonces podemos ver en Filemón vamos a ver en Filemón vamos a leer del 8 a partir del 8 por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene más bien te ruego por amor siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo dice vamos a quedarnos ahí entonces en estos versículos podemos ver primero que nada que la calidad de persona que era el apóstol Pablo podemos ver por ejemplo el tacto que él tenía para sanar las diferencias que había entre Filemón y entre Onésimo y ya el apóstol Pablo a esta altura de su vida y de su ministerio muchas veces él ya tuvo ya que actuar como un conciliador entre partes enemistadas en otras cartas de hecho ya vemos que él actúa como alguien que va a reconciliar y restaurar la relación entre los hermanos entonces siendo Pablo el padre espiritual de Filemón él podía usar de esa investidura de esa autoridad y ordenarle sin más vuelta perdonarle y acá ya terminó la cuestión y que lo reciba ya a Onésimo aún sabiendo que era correcto que Filemón hiciera eso ¿qué dice ahí? que Pablo más bien dice vamos a leer antes para mandarte lo que conviene más bien yo te ruego por amor por amor yo te ruego este Filemón Pablo era una persona muy sabia muy prudente definitivamente él actuando como intercesor él no podía ser brusco en lo que él decía se requería así como mucha sabiduría mucha prudencia por ejemplo si hay dos personas que están peleadas y es un caso serio y un caso muy muy serio o no puede aparecer nomás decir che fulano termine pues una canada termine ya chao hablamos ya punto final no puede entrar así nomás hay veces que hay situaciones donde hay peleas serias graves donde afecta a mucha gente a muchas personas que se requiere mucho tacto para poder ahí entrar para tratar de interceder y reconciliar a ambas partes ¿verdad? y bueno este es el caso de Pablo actuando de esa manera como intercesor y conciliador y yo pienso nomás siendo Pablo un hombre extremadamente ocupado porque ¿verdad? yo al menos siempre digo y pienso eso yo pienso que Pablo era una persona extremadamente ocupada y por cierto cuando él está escribiendo esto está en Roma está encarcelado está en una como una especie de casa alquilada es decir era una especie de encarcelamiento en su casa que tenía ciertas libertades para recibir a las personas vale aclarar eso entonces siendo él muy muy ocupado él se involucra de manera pero profunda en esta situación yo quiero que ustedes después vean y lean sus casas y van a ver como Pablo se metió de lleno en esta situación entre Onésimo y entre Filemón y Pablo ya había hablado del perdón que había que tenía que haber entre los hermanos en la fe él ya en otras cartas ya habló ya de eso del perdón él sabía que eso era un mandato bíblico que Dios nos manda a qué a perdonar de hecho ese ya era la enseñanza del Señor Jesús y sabía que esto no era un hecho menor lo que estaba ocurriendo entre estas dos personas era la ocasión ideal para que Filemón siendo un hombre de Dios y sigamos a leer sobre él era ideal para que Filemón ponga por obra lo que como creyente él había aprendido y había entendido este era el momento ideal porque él tenía que hacer perdonar y restaurar la relación con aquel que le falló tremendo esta vez ¿verdad? entonces podemos ver por ejemplo en el versículo 5 1.5 dice así Pablo le está hablando sobre Filemón porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos entonces ahí vemos que él tiene amor tiene fe hacia el Señor Jesús y para con las personas dice entonces ya vamos entendiendo un poco del carácter o de la vida de Filemón que era un hombre de Dios un hombre que había nacido de nuevo un hombre piadoso de hecho de tal manera que Pablo le elogia a él ahí usted puede ver eso y de hecho en el versículo 3 dice algo mucho más interesante aún que dice así el 2 en realidad no el 3 y a la amada hermana Apia y Arquipo por cierto algunos creen que es su esposa y su hijo conjetura pero es muy probable también nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa entonces podemos ver que Filemón era una persona caudalada tenía dinero tenía el espacio el lugar para recibir a la gente a los hermanos en la fe para que hagan sus cultos y hacer reuniones en sus casas acuérdense hermano en ese tiempo los cultos y la iglesia de los creyentes ¿dónde se realizaban? en las casas de los hermanos en la fe no es que ellos tenían templo como ellos nosotros tenemos sino que se hacían las casas nada más entonces nuevamente destaco en la casa Filemón se reunía la iglesia ahí de Colosas entonces en el versículo 9 podemos ver ahí dice justamente más bien te ruego por amor siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero dice podemos ver que Pablo apela al amor de Filemón Pablo no es que estaba buscando una obediencia forzada más bien que estaba buscando Pablo Filemón una actitud amorosa y compasiva de Filemón eso estaba buscando Pablo imagínate si Filemón le recibía a Onésimo porque Pablo normal le mandó hacía cara larga regañadiente todo medio argelado che Onésimo yo te cuento bien acá vos estabas vivo todavía porque Pablo me pidió esto si no se irá por mí cerrá chao ya no pero Pablo no estaba buscando ese tipo de obediencia forzada entonces Filemón tenía que recibir con amor y con bondad a alguien que le falló que impresionante eso verdad con amor y con bondad tenía que recibir a quien le falló así como Cristo le recibió a él refiriéndome a Filemón ahora de la misma manera él tenía que recibir a su ofensor porque Onésimo le falló y le falló mal impresionante ahora póngase a pensar en esto el Pablo yo hoy nomás y medité y me me pareció interesante increíble esto el Pablo que antes encarcelaba a los creyentes el Pablo que era celoso de la ley como nadie más aquel que era un hombre implacable quizás de un carácter firme ahora él estaba cumpliendo el papel de un intercesor y de un conciliador entre ambas partes qué efecto notorio se ve el efecto del evangelio sobre la vida de Pablo verdad porque él sabía que la restauración de la relación entre Filemón y Onésimo iba a ser un retrato precioso del evangelio del Señor Jesucristo perdonar al ofensor así como Dios nos perdonó por medio del Señor Jesucristo y enseguida quiero ver ese versículo con ustedes luego pasamos al versículo 10 versículo 10 dice así ahí está gracias a mi esposa ando como siempre le agradezco y ya fue la que me hizo ahí la diapositiva increíble está bueno dice así te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré mis prisiones dice a quien engendré mis prisiones cuando dice obviamente Pablo que le engendró en la prisión quiere decir que Onésimo era su hijo espiritual eso quiere decir Onésimo había conocido a Pablo y no solo eso sino que Onésimo había escuchado el evangelio había nacido de nuevo y el Onésimo que había fallado a su amo y era fugitivo se ha encontrado con el Señor Jesucristo que historia de loco esto de verdad este va a ser una película entonces podemos suponer nosotros que entendiendo la palabra de Dios Onésimo por medio de la enseñanza de Pablo la convicción de pecado en él era demasiado fuerte porque bien Onésimo podía decir bueno ya lo que hice antes ya pasó ya ya no hace falta que le diga a Pablo de donde yo vengo y que es lo que yo hice pasado pisado vuelta a la página chao ya podía haber dicho eso ¿verdad? pero no yo creo considero y tengo como una conjetura que a raíz de haber entendido el evangelio él sabía Onésimo sabía que tenía una cuenta pendiente de alguien de quien se había escapado y de alguien a quien había ofendido por lo que hizo y tenía una cuenta pendiente que tenía que ser pagado tremendo entonces podemos suponer que le cuenta a Pablo sobre esa situación che Pablo yo te voy a contar la verdad te voy a ser sincero cosa es que yo era un esclavo robé un poco de dinero algunas que otras pertenencias se llama Filemón Pablo ah Filemón yo le conozco ya se conocían y la verdad que me siento mal por eso quisiera un poco restaurar esa relación creo que tengo que conciliar reconciliar mi relación con él a raíz de lo que yo estoy entendiendo a través de tus enseñanzas y a través de tus predicaciones Pablo entonces ya vemos que un onésimo con una vida nueva él ya estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus errores incluso es importante entender esto dice que aquel esclavo que fallaba a su amo probablemente podía ser sentenciado a muerte hasta ese nivel estamos hablando pónganse usted en el contexto para dimensionar lo que estamos leyendo esa era una de las formas de castigo que podía existir para él ahora yo me pregunto nomás qué es lo que es aquello que le impulsaba a onésimo a enfrentar una posible pena de muerte verdad qué es lo que tanto le impulsaba o le quebrantaba para hacer eso no era mejor no me había quedado ahí en Roma y olvidarse de lo que hizo ya que soy creyente nueva criatura ya terminó ya mi pasado no por qué le parecía tan importante saldar esa cuenta que tenía verdad porque onésimo había conocido verdades que cambiaron su manera de pensar y su manera de actuar definitivamente y de hecho como dice un comentarista dice él que lo que creemos determina nuestro comportamiento y eso es así entonces el evangelio tuvo un efecto tan profundo en onésimo que él deseaba reconciliarse con aquel que estaba enemistado y si la muerte iba a ser el castigo él ya sabía que su alma ya había sido salvada por el Señor que tremendo verdad y si le esperaba el castigo a onésimo él sabía que para el creyente la muerte es ganancia entonces yo me voy y pase lo que pase que pase no vaya tremendo después en el versículo 11 podemos ver que dice el cual en otro tiempo te fue inútil dice pero ahora a ti y a mí nos es útil que increíble lo que dice Pablo verdad Pablo no es que quiera acá suavizar la cosa o quiere tipo no pasó con nada no te fue inútil le dice reconoce bien eso es muy importante entender vemos entonces que Pablo hace otra vez el papel intercesor trata suavizar el problema trata minimizar el error que cometió onésimo y acá dicen algunos que Pablo hace como un juego de palabras algunos ya habrán leído alguna vez eso quizás porque onésimo significa útil la palabra onésimo el nombre onésimo significa útil pero él le dice era inútil es como que Pablo le está diciendo yo sé que el útil te fue inútil le está diciendo pero ahora es útil onésimo es útil ahora para el reino de Dios porque había conocido al Señor entonces en estas palabras vemos también que Pablo no le había encasillado ni le había atado a onésimo por su pasado no hizo eso Pablo no le dice ahí a Filemón ahí entre paréntesis en letras pequeñas ahí abajo che Filemón te envío trae a onésimo pero atendé nomás bien sé nomás un poco cauteloso atendé nomás no quiero tampoco poner la mano en el fuego por él yo te envío pero ahí te dejo también no es 100% confiarle pero por ahí va la mano no, no dice eso sino que Pablo habla con amor y con misericordia ya de alguien que ya había sido rescatado de sus pecados y que ahora iba a ser una persona útil y de bendición para el reino de Dios y la iglesia del Señor Jesús onésimo era una nueva persona y Pablo sabía que todo aquel que conocía y abrazaba el evangelio se convertía en una nueva criatura en su relación con el Señor y en su actuar con los demás gloria a Dios ¿verdad? ¿verdad que a todos nos pasó eso? el Señor cambió nos hizo nueva criatura tenemos una nueva posición una nueva condición delante del Señor y también afectó el evangelio nuestra manera de ser y de actuar con los demás entonces este también es el efecto del evangelio de nosotros porque el Señor nos transforma en nuestra identidad Él era inútil en su momento pero ahora es útil entonces el Señor transforma nuestra identidad en el sentido de que ante nosotros éramos enemigos de Dios dice la Biblia pero ahora que somos amigos de Dios dice que dice la Biblia que por naturaleza debíamos ser hijos de ira pero ahora que somos somos de la familia de Dios y somos hermanos todos los creyentes todos los que estamos acá ante nosotros estábamos en tinieblas pero ahora donde estamos estamos en la luz vean ese ese paralelismo que hay ahí ese contraste ante nosotros estamos bajo el dominio de Satanás dice la Biblia haciendo su voluntad la voluntad que está en la potestad del aire pero ahora nosotros estamos dentro bajo el reino del Señor Jesucristo que glorioso de saber eso antes nosotros vivíamos para nosotros mismos nomás lo que vos querías tus planes tus gustos tus metas tus sueños todo era vos y vos y nadie más pero ahora nosotros vivimos como dice Pablo para aquel que murió y resucitó por nosotros para el Señor Jesús gloria a Dios ahora somos esclavos del Señor Jesucristo por amor a Él también hermanos en este versículo estamos viendo este versículo 10 quiero leer otra vez el 11 perdón en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti a mí nos es útil que impresionante ese versículo hay tanta riqueza en eso porque tenemos que aprender también a restaurar al caído tenemos que entender de dónde nos rescató el Señor y eso debe producir en nosotros un trato más paciente y misericordioso con lo demás ¿verdad? con aquel que ha tropezado con aquel que ha caído Pablo miraba a Onésimo y ya le veía como alguien útil dentro de la iglesia de Cristo y muchas veces nosotros así nos enteramos por ejemplo tal persona se ha enfriado se ha endurecido ya no quiere lo aparecer entonces ya nosotros ya decimos luego ¿para qué invitarle? ¿para qué involucrarle tanto? así nomás ya le falta luego todavía mucho por madurar vamos a dejarle nomás ahí sus cosas muchas veces así puede ser nuestra actitud ¿verdad? pero más bien nosotros entendiendo lo que hizo Pablo por Onésimo deberíamos acercarnos con humildad con paciencia y decirle a las personas ¿sabes qué? yo voy a llevar esta carga contigo hermano yo también lucho con ese pecado y acá voy a estar para ayudarte en lo que sea necesario y eso es lo que hizo Pablo con Onésimo vea que Pablo no les dice che Filemón qué tóxico este Onésimo déjale nomás déjale nomás acordate de Onésimo lo que uno da uno recibe entonces déjame que el karma haga lo que tenga que hacer estoy hablando de manera irónica hermano no creen espero que no corten esa parte y pongan como de minutos de impacto pero no no le hice eso y lastimosamente hermanos ese tipo de ideas muchas veces se ha infiltrado en nuestras congregaciones y hay creyentes que dicen eso si es tóxico voy a usar esa palabra si es tóxico alejate alejate nomás a vos si no te hace sentir bien contigo mismo si no te ayuda a crecer o la persona no te impulsa alejate y anda a buscar a otros alejate nomás hermanos no hay nada más lejano a la Biblia que esas enseñanzas no hay nada más lejano a lo que dice la Biblia que esas enseñanzas porque eso es orgullo y eso es egoísmo y eso es pecado mientras el mundo te dice alejate del tóxico la Biblia dice compartí con las personas amales y perdonales a todos ellos entre paréntesis increíblemente los tóxicos siempre son los otros pero nunca uno mismo ¿verdad? ¿hay un señor cuenta de eso? siempre son los demás pero no es él mientras el mundo dice que busques a personas que te hagan sentir bien personas que van a sumar y que nos van a restar pero la Biblia dice sobrellevar las cargas del débil andar alentar al tímido andar a cuidar y acompañar a las personas con paciencia eso te dice la Biblia que increíble eso ¿verdad? y verdad que esas son las enseñanzas que muchas veces están infiltrando y nosotros muchas veces nuestra ignorancia como que así medio que agarramos esas ideas parece ser como dice un amigo con eso que tiene mentalidad de tiburón con eso tienes que juntarte la mentalidad de tiburón digo nosotros tenemos mentalidad pero chihuahua es que es mentalidad de tiburón y quiero que vean esto ¿qué pasaría si Jesús tuviese esa misma como visión y ese mismo pensamiento? si Jesús creía por ejemplo que había gente tóxica alrededor de él entonces nadie sería salvo nadie iba a ser salvo entonces porque acuérdense que él vino con los desechados con los marginados sociales con los débiles y les sirvió y se entregó por ellos Cristo vino a la cruz tomó el lugar no solo de personas tóxicas sino de personas pecadoras que han ofendido la santidad de Dios y que merecían el castigo y la muerte eterna así como Pablo edifiquemos impulsemos a aquellos que han conocido a Cristo así como Pablo estaba haciendo con unésimo vení vamos a servir juntos decirle a las personas vení vos sos útil vos sos útil para el reino de Dios luego está en el versículo 15 voy a leer igual el 11 y el 12 eso no está ahí pero igual voy a leer dice así el cual en otro tiempo ya leí el 12 quiero decir el cual vuelvo a enviarte ahí está tú pues recibele como a mí mismo recibele como a mí mismo Pablo implícitamente acá está enseñando sobre la providencia de Dios porque ahí dice porque quizás dice Pablo para esto se apartó seguramente de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre es como que Pablo le está diciendo a Filemón vos te das cuenta quizás todo esto sucedió para que el Señor salve a Onésimo porque Onésimo como les dije era un esclavo que se fugó llevó pertenencia a su amo probablemente y se alejó lo más que él podía se alejó y pum fue cayendo a donde estaba Pablo le conoció y se convirtió que increíble verdad y esa es la providencia del Señor entonces es como que Pablo le está diciendo a Filemón ve esta situación desde una perspectiva divina mira lo que ocurrió con tu esclavo que era incrédulo él fue salvado Filemón mira como Dios entretejió esta historia de una manera maravillosa Pablo obviamente acá no él no está justificando o él no está queriendo decir que Dios hizo que Onésimo le falle para que luego se escapara y así encontrar a Pablo y así convertirse él no él no está diciendo eso y yo también creo que es un punto muy importante a entender porque muchas veces las personas nos fallan por ejemplo hay una persona que está murmurando en contra tuya un ejemplo X más te pongo entonces cuando nosotros nos enteramos de eso ya nos enoja y lo primero entonces que decimos es Dios está tratando conmigo o sea lo primero de lo que decimos a menos para que son muy espirituales y pero hay que entender que no es que Dios hace que la persona murmure en contra de nosotros ¿qué significa eso? porque Dios no tienta y él no puede ser tentado entonces las personas que a nosotros nos fallan es por decisión propia y por su naturaleza caída de hecho y lo que hace Dios es esto él utiliza esa situación para formarnos a nosotros por ejemplo los hermanos de José los hermanos de José actuaron conforme a su voluntad a su libro de abendrío ellos hicieron lo que ellos querían pero Dios siendo sabio y soberano que él hizo usó cada una de esas situaciones para bien de hecho eso es algo que después José José reconoce entonces el Señor en su providencia usa las acciones ¿para qué? para cumplir con sus designios divinos entonces hay un principio muy importante que debemos aplicarlos que también cuando las personas nos fallan ya que es el tema del libro también cuando nos fallan muchas veces nosotros en nuestro enojo en nuestro dolor podemos decir ¿por qué me hizo eso? ¿qué le pasa para hacerme eso? todo eso puede decir bueno y es válido también eso obviamente pero te llamo también a que elevemos nuestra mirada y miremos la situación teniendo presente esto que el Señor utiliza todo para formarnos a la imagen del Señor Jesucristo y créanme que es así el Señor va a usar toda situación sea justo sea injusto lo que te pasó el Señor en su providencia va a usar para formar tu corazón y no es que Dios hace que pequen en contra tuya pero si utiliza eso para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón porque muchas veces ¿qué es lo que sale a luz? que somos orgullosos que somos rencorosos y que nos cuesta perdonar muchas veces ¿verdad que sí? entonces son cosas que deberíamos examinarnos en ese tipo de situaciones ahora pónganse en el lugar de Filemón él siendo un creyente maduro siendo un hombre piadoso no solo no solo debía perdonar sino que también tenía que alegrarse por la salvación de Onésimo eso parece ser que Pablo le está diciendo tenía que alegrar con la salvación de Onésimo tenía que alegrarse con alguien que le había fallado grandemente ¿eso a vos te parece injusto? ¿cómo es eso? él me ofendió él me falló él merece un castigo pero ahora Pablo me cuenta que se convirtió y yo le tengo que recibir yo le tengo que perdonar y parece ser que el apóstol Pablo me está diciendo alegrate ahora con la salvación él es ya de tu hermano ahora que increíble eso ¿verdad? ¿eso te parece injusto? y bueno ¿y qué dice la Biblia? que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros cuando éramos enemigos de Dios él por el puro afecto de su voluntad nos salvó es decir que le agradó al Señor salvarnos aún cuando éramos enemigos suyos entonces si eso te parece injusto ves lo que el Señor hizo para con nosotros luego está el versículo voy a leer el versículo 13 14 no el versículo 16 en realidad versículo 16 dice así no ya como esclavo sino como más que esclavo como hermano amado mayormente para mí pero cuanto más para ti tanto en la carne como en el Señor veamos ahí entonces como Pablo remarca otra vez que Onésimo ya no era solamente un esclavo ya no era simplemente eso sino que él ahora era un hermano como dice Pablo y a decir eso Pablo le está hablando directamente al corazón de Filemón y le dice es como diciéndole siendo el creyente ahora Filemón ustedes tienen un mismo padre porque ahora él es ya tu hermano ya no es solamente tu esclavo ahora es tu hermano yo creo que esas palabras han produjo en Filemón un temor santo en él ¿verdad? y Pablo en ningún momento le da la promesa de que Onésimo nunca le fallaría solo le dice que él ya es un hermano el trato que debía dar Filemón a Onésimo no era conforme a lo que merecía ¿se dan cuenta de eso? ya no decía como un esclavo sino más que esclavo un hermano entonces ya como dije ahí el trato que iba a recibir ya no era conforme a lo que merecía Filemón tenía que tratarle a Onésimo con gracia le tenía que recibir con gracia Onésimo no se merecía ese trato realmente no era disfrutar una bendición inmerecida la de Onésimo ¿verdad que era así? y verdad también que gran prueba este es para Filemón este era como la hora de la verdad esta era la prueba de fuego para Filemón se iba a ver si él estaba dispuesto a extender perdón así como él había sido perdonado por el Señor este era el momento para que él lleva la práctica de eso y muchas veces también quería destacar eso muchas veces cuando se habla del perdón pasa que se habla también de una manera un poco superficial a mi modo de ver se cree por ejemplo que uno debe perdonar porque vos te haces daño vos debes perdonar porque si vos nos perdonás es como un veneno que vos estás tragando y vos mismo te vas a morir vos debes perdonar porque si no nunca vas a ser libre y nunca vas a disfrutar la vida se dice y la verdad que todo eso es cierto todo tiene su su grado de verdad pero yo quiero que veamos a través de la Biblia que la razón primaria el motivo número uno por el cual nosotros debemos perdonar ¿saben cuál es? es porque Dios nos perdonó por medio del Señor Jesucristo esa es la razón número uno porque dice en Efesios 4.32 escuchen este Efesios 4.32 marquen y memoricen ¿qué le dice Pablo? perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo impresionante así como ustedes fueron perdonados por el Señor a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario así entre ustedes ahora mismo se van a tener que perdonar esa es la razón que Pablo le da a ellos que glorioso verdad y verdad que muchas veces podemos tener como un entendimiento medio superficial de lo que es el perdón y ahora estamos entendiendo mejor sobre esto entonces en el Evangelio entendemos que hemos sido perdonados y aceptos a pesar de cometer ofensas que merecían un castigo eterno y es por eso que vos debes perdonar como ya dijimos en Efesios 4 32 porque cuando abrazamos nosotros el Evangelio cuando creemos cuando amamos el Evangelio el efecto que debe verse de nosotros es que somos personas que estamos constantemente para perdonar a los demás sin condición alguna así es verdad que los casados así es el tema hay que perdonar sin condición alguna ahí Martín ya está lagrimeando no sé por qué se sintió ministrado por eso así es entonces entender esta verdad hará de la iglesia de la iglesia de Cristo nuestra iglesia grupo de jóvenes un lugar lleno de gracia un lugar un lugar donde los que han pecado un lugar donde los que han tropezado y han caído se van a sentir seguros aquellos que se han encontrado con la cruz de Cristo deben cubrir con amor las fallas de los demás porque el Evangelio que nosotros decimos creer debe hacernos misericordiosos así como Dios fue misericordioso con nosotros se dan cuenta el efecto que tiene eso entender el Evangelio y el versículo 17 dice así vamos a ver el versículo 17 así que si me tienes por compañero recibele como a mi mismo impresionante y después dicen el 18 y si en algo te daño o te debe ponlo a mi cuenta anotarme el número acá ya escribí no me le dice Pablo si algo te debe entonces que maravillosas palabras la de Pablo verdad en este versículo 17 versículo 18 así lo pongo ahí para que lea y vea medítenlo en eso es Pablo escribiendo inspirado por el Espíritu Santo y le dice recibile Filemón recibile a Onésimo así como a mi me ibas a recibir esto entonces refuerza la idea de que la relación entre Filemón y Onésimo debía ser restaurado de tal manera que Onésimo debía ser tratado como alguien inocente glorioso como alguien que no pecó como alguien que no le falló así tenía que ser recibido y tratado Onésimo por Filemón y Pablo le dice así como me tratarías a mí así con respeto con honra con amor con estima con servicio así debes recibir al que te falló a Onésimo Onésimo entonces se va en nombre del apóstol Pablo y de hecho se cree que ¿saben quién fue el que le llevó la carta a Filemón según vemos en otro pasaje en Colosenses Onésimo él mismo fue dice que viajó o sea no que dice pero se comenta que viajó imagínate él se fue tocó la puerta del señor Filemón le dice sudando temblando con miedo qué sé yo lo que habrá sentido esto te envía el apóstol Pablo y ahí habla de Filemón y empieza a leer la carta de Pablo porque acuérdense que era una carta privada para Filemón entonces ahí en el versículo 18 vemos y si en algo te dañó o te debe ponlo a mi cuenta entonces eso está indicando probablemente que Onésimo haya robado a Filemón como ya habíamos dicho hace rato y es por eso que Pablo le dice poné a mi cuenta si él te falló en eso y vean una vez más hermanos una vez más vean cómo Pablo cómo se sumergió por completo en la restauración de esta relación ¿verdad? ustedes en esta palabra no ven que él está totalmente involucrado en esta situación poné a mi cuenta si es necesario y en mi nombre yo le envío no hay un trato como frío indiferente de Pablo o así de manera protocolar nomás él cumplió no vean el corazón del apóstol Pablo allí y después vemos en primera de Corintios 11 uno por ejemplo dice Pablo sed imitadores de mí así como yo de Cristo eso dice Pablo entonces yo estoy seguro y eso es algo que entre paréntesis acá el hermano Isaac ayer me ayudó también a ver esa verdad yo estoy seguro que Pablo tenía en mente como en esta situación se estaba ilustrando el Evangelio de Cristo porque Pablo intercedió por el culpable él restaura la condición del culpable le dignifica y ahora dice que él va a pagar su deuda si es necesario yo considero eso que en la mente de Pablo mientras él escribía esto estoy segurísimo que que él recordaba tenía en su mente bien presente una y otra vez le venía esa imagen esa idea que él recordaba que también de alguna manera él alguna vez estuvo en esa posición de culpable ante el Señor entonces su actuar la actuar de Pablo sus palabras demuestran que el Evangelio tuvo un poder un efecto en su corazón el Evangelio tiene un efecto poderoso en la vida práctica del creyente eso es algo que estamos viendo también en esta carta de Filemón y algo más destacar se cree que ya dije eso que fue Onésimo quien llevó la carta y ahora ¿qué pasó después? esa es la pregunta del millón porque termina la carta se despiden chao nos vemos ¿qué pasó? esa es la pregunta del millón porque no da más datos después no hay otras cartas del Nuevo Testamento donde nos indiquen qué pasó así exactamente hay ideas conjeturas y todo eso pero se cree que hubo una respuesta positiva es decir que Filemón perdonó a Onésimo y se restauró esa relación y se cree eso primeramente porque por eso está también el canon bíblico por eso obviamente primeramente y también hay una historia de uno de los mártires del cristianismo de ese tiempo que se llama Ignacio de Antioquía que uno de los mártires de la fe como les dije dice que él escribió una carta a la iglesia de Éfeso de ese tiempo y saben cómo se llamaba el obispo ahí de Éfeso de la iglesia de Éfeso saben cómo se llamaba el obispo Onésimo Onésimo se llama y dijo Ignacio de Antioquía es Onésimo y no sólo de nombre también de naturaleza hombre provechoso para Cristo dice eso dice en su carta Ignacio de Antioquía entonces es probable que ese Onésimo que está hablando Ignacio de Antioquía es el mismo Onésimo de Filemón que había sido restaurado y ahora estaba como obispo en Éfeso es muy probable que él haya sido entonces yo quiero que piense en esto ya terminando estoy seguro que en esta relación restaurada quedó así como una historia que fue de boca en boca y la gente fue escuchando sobre esta historia maravillosa y la gente antes decía asombrada mira un poco un amo le perdonó a su esclavo y la gente se preguntaba cómo puede ser eso por qué la habrá perdonado qué pasó allí y la gente le decía lo que pasa es que ellos conocieron de un tal Jesucristo de un evangelio que ellos dicen que demanda perdón y misericordia entre los hermanos probablemente esa es la historia que corría en ese tiempo entonces ahí vemos que es probable que la iglesia que se reunía en la casa de Filemón como vimos hace rato yo estoy seguro de eso que la iglesia cuando vio la restauración de la relación entre Filemón y Onésimo yo creo que ese día ellos comprendieron de una manera única de una manera viva sobre el poder del evangelio ahí ellos vieron con sus propios ojos wow estos son los efectos del evangelio mira cómo le perdonó a aquel que le falló qué glorioso eso creenme que eso vale más que mil enseñanzas porque ellos vieron lo que pasó ahí entonces si hay alguien entre nosotros acá que no conoce al Señor que fue invitado que vino por primera vez y está en este lugar el Dios de quien te estoy hablando Él te puede perdonar y limpiar cada uno de tus pecados sin importar lo que vos hayas hecho sin importar este Dios que envió al Señor a Jesucristo a morir a favor de los culpables este Dios puede perdonarte y con amor y con misericordia te va a recibir si vos te acercabas a Él creyendo en Cristo y arrepintiéndote de cada uno de tus pecados porque al que a mí viene yo no le echo fuera dice la palabra entonces aquellos que son creyentes quiero decirles quiero decirles que nuestro Dios demanda que nos perdonemos unos a otros que nos restauremos y que juntos juntos como iglesia como grupo de jóvenes con nuestros actos con nuestras actitudes mostremos que el poder del Evangelio está obrando en nuestros corazones y que eso se palpa y se ve en la relación que tenemos entre unos y otros que glorioso ¿verdad? y gloria a Dios hermanos porque Cristo es nuestro ejemplo y nosotros como creyentes debemos seguir sus pisadas amén amén y Dios lo que es and